Feliz cumpleaños, hijito. Te quiero mucho, ¿eh? Que el día de hoy la pases genial. Al lado de tus seres queridos, hijo, ¿vale? Ya sabes que te queremos mucho y cuenta con nosotros para lo que sea. Te amamos, te queremos mucho, hijo. Un besote, te quiero, te amo. ¡Bicho, au! ¿Cómo estás, sobrino? Feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial para ti, para todos los que te conocemos. Te queremos un montón. Hoy día, que es tu cumpleaños, te deseo lo mejor. Que Dios te siga bendiciendo. Que los anhelos de tu corazón, todos tus buenos deseos se hagan realidad este año. Porque recuerda que es un año más de vida, un año más de oportunidad. Así que aprovecha este año que Dios te está dando un regalo muy especial. Yo entiendo que Dios siempre nos da algo muy especial en este día. Y recibelo con mucho amor, con mucha fe. Y recuerda que tú eres el ejemplo de tus hermanos, ya que eres el mayor. Ellos van a seguir tu ejemplo. Tienes mucha responsabilidad para ti, para tus hermanos, tu familia. Y para todos los que te siguen. Así que, sobrino, sigue adelante. Feliz cumpleaños, mi hermano Joao. Pasará bonito. Misión sentada, bebita. Hola Joao. Feliz cumpleaños. Que la pases guapo con toda la gente allí. Espero volvernos a ver dentro de pronto. Cuídate mucho y que la pases bonito con la familia. Saludos. Hola Joao, feliz cumpleaños. Que tengas un bonito día y pases súper, súper bien acompañado de toda tu familia. Y si Dios quiere, pronto nos vemos. ¿Vale? Un besito, saludos. Y bendiciones para todos. Adiós. Feliz día, hijo. Que hoy día, en la noche, vamos a estar todas reunidas. Y que Dios te bendiga. Que lo que tú, tu pensamiento que es llegar a tus metas, que se cumpla, hijo. Y que Dios te bendiga, papi. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, sobrino. Feliz cumpleaños, sobrino. Que le pases bonito con toda la familia. Y que Dios te bendiga en muchos más años. Feliz cumpleaños, Joao. Hoy que cumple 27 años. Te deseo muchas felicidades, hermano. Que cumples muchos más. Y que cumplas todas tus metas, hermano. Cuídate. Nos vemos. A tu primo, el Juan Kex. Feliz cumpleaños. Misoli. Que la pasemos bonito más tarde. Ya vamos a beber también. Unas chelas. Ya son 27 años. Feliz cumpleaños, primo. Hasta luego. Feliz cumpleaños, Joao. Pasará bonito. Un abrazo, sobrino. Suerte. Joao. Feliz cumpleaños, sobrino. Que la pases bonito en este día tan especial. Y que la pases al lado de tus abuelos, de tus papis, de todos tus hermanos y de todos tus seres queridos. Que Dios te bendiga, te quiero mucho, sobrino. Y bueno, un beso y un fuerte abrazo. Cuídate, sobrinito. Hola, Joao. Te mando un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños. Que la pases bien alrededor de tus padres y tus amigos y tu chica, ¿vale? Saludos, sobrino. Feliz cumpleaños, hijito. Te quiero mucho, ¿eh? Que el día de hoy la pases genial. Al lado de tus seres queridos, hijo. ¿Vale? Ya sabes que te queremos mucho y cuenta con nosotros para lo que sea. Te amamos, te queremos mucho, hijo. Un besote. Te quiero. Te amo. ¡Bicho, Joao! Feliz cumpleaños, Joao. Espero que la pases bonito al lado de todos los que se están acompañando. Mis primos, mis abuelitos, mis tíos. Y bueno, sabes que te quiero mucho y que espero que te vayan bien en todo lo que te propongas. Y bueno, feliz cumpleaños. Hola, primo. Feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Feliz cumpleaños, Joao, cito. Mi amor, te deseo todo lo mejor. Que todos tus proyectos que tengas se cumplan. Que sigas siendo así como eres, un niño bueno. Que la pases muy bonito con toda tu familia. Nos gustaría estar contigo, pero de aquí de la distancia te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo y muchos besos de parte de todos nosotros. Que te queremos mucho y siempre te tenemos en nuestros pensamientos. Que cumplas muchos años más. Feliz cumpleaños, sobrino. Pásalo bonito. Feliz cumpleaños, Joao. Feliz cumpleaños. Hola, Joao, ¿qué tal? Nada, pasaba por aquí para desearte un feliz cumpleaños y que cumpla muchísimo más. Y que todas tus metas se te cumplan. Cuídate, un abrazo y espero vernos pronto por aquí por Málaga. Feliz cumpleaños, Joao. Que la pases bonito. ¿Vale? Chao, chao. Pásala bien. Pásala bien con toda tu familia. Yo voy a la hija. Chao. Dí algo, Esther. No, no, no. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never have it. Oh, no, no. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!